Muy buenos días, la pregunta de hoy es a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, dónde queremos estar, si pensamos un segundo sobre la pregunta, si me siguen con esa pregunta, podemos encontrar rápidamente la respuesta, a dónde queremos llegar, cuál es el camino que hemos recorrido en nuestra vida, para preguntarnos a dónde queremos llegar, hacia dónde vamos. Nuestra alma, nuestro ADN, nuestro cuerpo y también nuestro día a día, tiene partes de, llamémosle, gran parte del mundo en cada uno de nosotros, lo que llamamos mundo, lo que llamamos países separados por fronteras. Cada uno de nosotros sin saberlo, tiene dentro de nuestro ADN gran parte de todo el mundo. ¿Hacia dónde vamos entonces? Si todo el mundo está en nosotros, o si gran parte del mundo está en nosotros, en nuestro ADN. O sea que el recorrido que nosotros venimos haciendo en todo este tiempo, en toda esta vivencia temporal que llevamos viviendo aquí, en este mundo, también debemos incluir a todos aquellos que sabemos que son parte de nuestro mundo, y todos aquellos que no sabemos que han sido y son parte de nuestro mundo. Andá por ahí un video muy interesante sobre un análisis que le hacen a algunas personas que hablan en contra de distintas etnias que hablan diciendo que yo nunca sería esto, no quisiera ser esto, no quisiera ser lo otro. Pero el resultado de ese ADN dice que esa persona que habla en contra de esa raza, de ese color de piel, de ese país, o de ese gobierno, está dentro de esa persona, sin que esa persona lo sepa. Entonces, el recorrido de nosotros hacia adelante también viene con nuestra familia detrás, nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y además de eso, todo lo que trajeron cada uno de esos sistemas anteriores. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar cómo fueron y de dónde vinieron los bisabuelos, los tataratatarabuelos, de una de las personas que forman parte de nuestra familia, y cada uno de ellos sucesivamente hacia atrás, nos daríamos cuenta muy rápidamente que somos ciudadanos del mundo. que todos, en este mundo, venimos mezclados, venimos sumados, incluidos o excluidos. Entonces, la pregunta de hacia dónde vamos es muy importante hacérsela hoy, en este cambio de era, en este cambio de paradigma que es, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro espacio para caminar, si no estamos caminando también con todos ellos en ese mismo camino. Y lo mismo harán nuestros hijos con ese camino, que hemos dejado o dejaremos nosotros. Por eso es muy importante día a día preguntarnos hacia dónde vamos. En todo proceso de evolución, en todo proceso de trabajo personal, uno siempre se encuentra con la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Cuál es la motivación que me lleva a mí a hacer algo que muchas veces no quiero? O a hacer algo que muchas veces quiero, deseo, pero no me siento con fuerzas de hacerlo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué lugar ocupo yo en este mundo? ¿Qué lugar estoy ocupando? Si en lugar de caminar solo por un camino, sin darme cuenta de que tengo a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos y a mis tatarabuelos, y además de todo eso, a casi todos los países, o todas las regiones, o todas las razas de este mundo? Este concepto individual, este concepto de pensar que vamos solos, o que estamos en el camino solos, y que no tenemos a nadie más que a Juan y a Pedro, como decían los abuelos, es un camino que se está hoy replanteando, porque decimos, sí, tenemos nuestras manos y nuestros pies, pero además de eso, hay muchísimas otras cosas que nos permitieron, hay muchísimas otras personas que desconozco completamente, que me están acompañando a mí en este camino. Por eso la pregunta esencial y diaria es hacia dónde vamos. Siempre pensando, sintiendo con el corazón, sintiendo con nuestro cuerpo desde dónde vengo. ¿Cuál es el mensaje que tiene mi mi camino para que yo lo camine de esta manera? ¿Cuál es mi lugar? ¿Es un lugar de padre? ¿Es un lugar de hijo? ¿Es un lugar de nieto? ¿Es un lugar de amigo? ¿Es un lugar de compañero de charla? Entonces, en este sistema, en este proceso sistémico, cuando uno empieza a preguntarse hacia dónde voy y de dónde vengo, es muy factible darse cuenta en estas imágenes que nosotros proponemos de solución o de búsqueda de solución, que cada uno de nosotros ha venido de otro lugar. gran parte de los habitantes de Estados Unidos son llegados de otros países, de otras regiones, con otras razas y con otros credos, con otras religiones, con otras creencias, chinos, árabes, judíos, latinos, ingleses, canadienses. De la misma manera sucede con cada uno de nuestros países cercanos, Uruguay, Brasil, Argentina, España, cada movimiento que se ha producido en los movimientos últimos en Europa, seguramente que los hijos que crezcan en Europa deberán o necesitarán preguntarse de dónde vengo y hacia dónde vamos. Ese camino es un camino personal, es un camino que tiene que ver con un proceso evidentemente personal en el cual identificándolo a ese proceso, a ese camino, el por qué estoy en este camino, cuál es el mensaje que la vida me trae en mi ADN para caminarlo con la intensidad y con la intención y con la búsqueda y evidentemente también con la necesidad de estar resolviendo algo que viene desde un poco más atrás, sería más fácil para todo el mundo darse cuenta de que las guerras son quizás una manera de no querer saber nada con lo que hay atrás, no querer saber nada con que en realidad estoy peleando con mi hermano, estoy lastimando a mi hermano, a mi padre, a mi propio padre, a mi propio hermano, cuando somos fundamentalistas, cuando somos guerreros de nuestra propia vida, de nuestro propio pasado y no nos damos cuenta que la solución no está ni en la guerra, ni en el enfrentamiento, ni en la búsqueda que no sea específicamente la inclusión, la incorporación en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro ADN de lo que nos ha servido para estar hoy aquí. la pregunta que dejo entonces como vengo dejándola en estos días desde donde venimos y hacia donde vamos es ¿cuál es nuestro camino? ¿cuál es el camino que nosotros estamos tomando hacia la vida? hacia la sanación, hacia la inclusión de todo lo que nos sucede no solamente de las alegrías y de la suerte y de el trabajo y del dinero sino darnos cuenta que muchas veces cuando no incluimos a todos ellos tenemos problemas de convivencia, de dinero, de pareja, de trabajo, de abundancia entonces pensar y delimitar el camino es decir el camino es más grande de lo que yo creo el camino es mucho más grande de lo que yo pienso y de lo que yo estoy viendo abrir los brazos y que ese camino sea el camino sea el camino de todos una de las cosas que podemos trabajar simplemente es pensar que el camino es tomar la vida el camino es tomar al todo como es el camino es tomar a todos y cada uno de todos nuestros antecesores las personas las personas que llegaron antes con la autoridad necesaria por la edad y por la jerarquía y empezar a trabajar desde ahí trabajo hacia arriba observo que hay arriba veo de dónde vienen me fijo si hay algo que en mí está produciendo alguna resistencia ya sea tomar ya sea a mis padres a mis abuelos a mis bisabuelos todo lo que me molesta es lo que se hace presente todo lo que no quiero incluir es lo que se hace presente todo lo que no quiero observar es lo que se hace presente entonces si seguimos trabajando desde lo que no queremos incluir lo que vamos a hacer es cada día meternos en un camino más obtuso que nos lleve a la inmovilidad a la quietud y ese camino va a llegar a un punto en donde quedemos en un abismo porque el camino se va a cerrar como el punto de fuga en la pintura y en el dibujo ese camino se ve como abierto y llega a un punto llega a un punto que ese camino sigue abierto pero si nos quedamos quietos en ese camino ese camino por la propia perspectiva de las líneas en el fondo está cerrado caminándolo nos damos cuenta que ese camino siempre está abierto y que esas barreras esos límites esos rieles solamente nos han ayudado a estar ahí en ese lugar intentemos pensar y sentir que sucedería si ese riel comienza a abrirse comienza a cambiar una perspectiva hacia cada vez más amplio incluyéndole el mar incluyéndole el aire incluyéndole la tierra te dejo esa pregunta para que puedas incluir a todos y cada uno de tus padres abuelos bisabuelos tatarabuelos y que armes tu árbol genealógico para que te des cuenta de que no estamos solos y que si bien la raíz o el frutito de ese árbol lo vemos y lo vemos como que somos nosotros cada una de las ramas cada uno de los elementos que han formado ese gran árbol que es cada familia estoy completamente seguro que han venido de países que ni siquiera tú sabes buenos días y muchas gracias